El local del municipio distrital de Ignacio Escudero, en Suyana, fue atacado por una turba que destrozó mesas, sillas, computadoras y todo lo que encontró a su paso. La violencia ocurrió tras conocerse el triunfo en las elecciones del actual alcalde Reinaldo Seminario Quevedo. Los actos vandálicos habrían sido protagonizados por simpatizantes del Movimiento Obras Más Obras, quienes aseguraron que la autoridad ganó los comicios con fraude y hasta con brujería. Unos 50 policías llegaron al distrito para controlar los incidentes que dejaron tres detenidos y el cierre de los negocios por temor a saqueos. El local de campaña y la casa del actual alcalde también fueron atacados por los manifestantes. Según funcionarios de la comuna, las pérdidas ocasionadas en el Palacio Municipal superan los 200.000 soles. Han causado rotura de luna, rotura de puertas, pero definitivamente esto ya se ha comunicado a la Fiscalía. Asimismo se están tomando las acciones legales al respecto. Los vándalos se llevaron cerca de 15.000 soles destinados para el pago de los trabajadores, así como cartas fianzas de las distintas obras en ejecución.